Estamos de regreso en Evas Urbanas conversando de un tema vital, hoy en día la responsabilidad social empresarial, que conlleva, que implica la responsabilidad social entre otros factores. Nos acompaña el periodista Mario Rueda de NotiVoz y también del nuevo programa de responsabilidad social empresarial y la ingeniero Gianni Tercero quien es propietaria de la empresa Hunter Metals y miembro de la Junta Directiva de Unirse y miembro de la Junta Directiva de la Red Local de Global Compact en Nicaragua. Bienvenidas otra vez. Estábamos conversando aquí para entrar un poquito en conclusión, ¿por qué una empresa tiene que aplicar la responsabilidad social? ¿Qué pasaría de no aplicarla? Fíjate que mencionaban algunos expertos y personas de instituciones incluso financieras que ahora a nivel internacional, por ejemplo, si una empresa pequeña o grande quiere exportar a Europa, tiene que cumplir con unos estándares de seguridad y de higiene increíbles, porque en Europa no puede entrar algo de origen desconocido. Entonces son estándares que ellos han homologado con leyes que están vinculadas directamente a la responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, algún producto alimenticio o, por ejemplo, madera tiene que ser de fuentes sostenibles. Entonces, algunas personas mencionan de que practicar la RCE es el futuro de los negocios, que aquellas empresas que no la aplican lamentablemente van a perder la oportunidad de establecer negocios con grandes empresas fuera de nuestro país que están estableciendo nuevas normas. Porque también hay otro detalle. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Argentina, de que más del 50% de los consumidores y compradores toman muy en cuenta cuando las empresas aplican RCE y les dan un valor agregado. Mejora tu imagen como empresa y también puede aumentar las ventas, porque mencionaba un detalle importante. Las personas que se dan cuenta de que esa empresa está entregando un producto socialmente responsable, incluso están dispuestas a pagar un poquito más. ¿Hay alguna entidad que regule o que vigile o que esté monitoreando si está llevando a efecto la responsabilidad social la empresa? Bueno, la realidad es que la responsabilidad social es voluntaria y parte de un compromiso voluntario. Pero sí hay una entidad que promueve, que impulsa y que está muy interesada en que el país entre en esta tónica, porque obviamente ser RCE garantiza sostenibilidad, mejora reputación, mejora clima de negocio y esa organización se llama UNIRSE. Es la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social la que está aquí en el país, llevando por decir el liderazgo en este tema. Y fíjate que mencionabas algo muy importante. Una de tus consultas era, existe por ejemplo un instrumento que se llama INDICARSE, que son indicadores para que las empresas midan cómo van avanzando en el tema de responsabilidad social empresarial, que es como un estilo de formulario sobre, por ejemplo, le estás pagando lo justo a tu trabajador, crees que estás motivando a tu trabajador, lo estás capacitando. Es como un examen, un tipo de examen al interno de la compañía que ¿para qué te sirve? Para identificar debilidades y fortalezas. Y aquellas debilidades que tenés, irlas mejorando con el paso del tiempo. No hay nadie en que salga al aplicar INDICARSE. En el caso de nosotros que hemos aplicado, no salís descalificado. Simplemente es como un diagnóstico, una radiografía de cómo estás y a partir de ahí sale tu plan de mejora en las áreas que saliste más débil. Excelente. Muchísimas gracias por habernos compartido esta valiosísima información. Pueden abocarse también a la página de unirse.com. .org. Unirse.org, donde está toditita la información. Por favor, es importante que nos vinculemos con este tema que es tan vital. Muchísimas gracias, Mario. Claro que sí. A vos, Cristiana, nuevamente por la invitación. Y recuerden, domingos a las 6 de la tarde y los lunes a las 8 de la noche responsabilizarse. Lo estaré esperando para que compartamos sobre este tema. No, no, no los perderemos. Y vamos a continuación a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos una exclusiva divina, como es el motivador, el inspirador, un hombre con una extraordinaria experiencia de vida. Chris Garnen nos habla de los detalles de su estadía en Nicaragua, que, dicho sea de paso, hizo revelaciones que no ha hecho a otro canal. Así que lo invitamos para que no se pierdan a continuación la entrevista. ¡Suscríbete al canal!